El hito de la Unidad hace 9 minutos, entonces ya se viene a 9 minutos. En la zona de la Unidad hace 9 minutos. Aquí el hito de la unidad hace 2 minutos, se cae de tiempo, está ahí en el video de franco. La gana Sirivert y por la 1.